Saludos, buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos a través de este canal Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones, desde esta hora estamos prestos a servir las más importantes informaciones, establecer junto a ustedes los comentarios de las más importantes informaciones nacionales e internacionales, gracias a la gente que nos ha seguido de 11 a 12 del mediodía a través de la nueva 106.9, en la nueva 106.9 somos comentando sin miedo en radio, de 11 a 12 del mediodía en la nueva 106.9 allí somos comentando sin miedo, puede seguirnos a través de la transmisión en vivo que ya comienza a realizarse a través de Luna TV 53, Luna TV 53, ahí puede vernos en nuestro canal de YouTube o síguenos también a través de la plataforma de comentando sin miedo. En el día de hoy hay muchos temas que tocar un fin de semana largo, prácticamente no largo porque el viernes fue feriado, sino largo por una serie de sucesos que acontecieron y me decía alguien precisamente que me llamaba, óyeme, pero que fin de semana este que ha durado, que largo ha sido, no termina. Pero, ¿por qué no decía esta persona que no terminaba? Por las cosas que se comenzaban a ver, las declaraciones que se comenzaban a dar y con lo que se finalizó el domingo. El nombramiento a través de un decreto emitido por el Presidente de la República de el nuevo director de la Policía Nacional, el General Ten. El General Ten, que sale de la ciudad de Santiago, es enviado a Barahona, sale de Santiago luego de que, según dice la Policía Nacional, controlara parte de esta ciudad. A Ten le decían Ten Bocina en la ciudad de Santiago. Y le decían Ten Bocina porque Ten se reúne mucho con las juntas de vecinos. Y la Junta de Vecinos, uno de los principales problemas que le presentaba a este general eran los ruidos, la contaminación sónica. Y el General Ten inició una campaña de detener a una gran cantidad de personas que estaban haciendo ruido a X hora de la noche. Por eso, un grupo en esta ciudad le denominó el General Ten Bocina. Ahora, ¿qué pasa? Tenían tranquilidad en una gran parte de Santiago. Y alguien me decía, no, fue que le cogió con la bocina, que nada más recibía con bocina. Mentira. Si se recogían 500 bocinas, en el fin de semana, por lo menos 150 estaban produciendo contaminación sónica. Y no era que el general se tiraba y que la policía iba porque le daba la gana. No. Lo estaban llamando y le estaban diciendo a la policía la contaminación que había, los ruidos, personas que tenían que irse a trabajar al otro día. Y no podían trabajar porque le apagaban una música a las 3 de la mañana. donde hubo un problema, ahí llegó el general. Y reitero, es un general, nombrado mediante decreto por el presidente de la República, Luis Abinader, que se atrevió a reunirse con las juntas de vecinos. Y hizo el trabajo con las juntas de vecinos. Y le llamaba la atención a los coroneles, le llamaba la atención al mayor, le llamaba al sargento, al capitán. Sí, al teniente le hacía el llamado, ahí mismo en las reuniones con las juntas de vecinos. Ese fue el general Ten en Santiago. El que detuvo la gran mayoría de fiestas en esta ciudad. El que puso a los músicos a brincar la cerca porque estaban fuera de sus horarios. Y una serie de caciques y empresarios que hacían actividades fuera de horario, que lamentablemente Liby lo apresaba tal como le sucedió al síndico de Barahona. Y me traslado inmediatamente a Barahona conjuntamente con el general Ten. El general Ten es trasladado hacia Barahona por una petición del jefe de la policía o director de la Policía Nacional en ese momento y del propio presidente de la República ante el aumento que llevaba el contagio del COVID-19 en Barahona. El general Ten se traslada allí con un grupo de coroneles, unos cinco coroneles que son de su estrecha confianza, se desplazaron allá y el primer día que llega se encuentra inmediatamente con el primer infractor, el síndico de Barahona. Lo pone a raya. No, yo soy el alcalde, no me grabe. Le dijo, no, 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 tiene que grabarlo. Entonces todo lo que yo diga es en vano. Y el general le dijo, sí, porque usted está violando la ley. Y aquí no hay que hablar. No, es que no hay nada que hablar. Vamos a hablar allí. No, yo no tengo nada que hablar. Vámonos. Y se llevó al síndico de Barahona preso. Porque fue a cumplir una misión. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con este comentario que estoy haciendo en estos momentos? A dónde quiero llegar es a lo que escribió la primera dama de la República Dominicana, Raquel Arbaje, en el día de ayer. La primera dama de este país, que es dominicana, al igual que nosotros, dijo que esperaba ley, orden y macana. Inmediatamente las redes sociales comenzaron a proyectar esto y a comentar y a decir aquí, a decir allá. Este es un país un tanto difícil. Y digo que es un tanto difícil por la cantidad de apasionados y militantes de los partidos políticos, que no piensan en el país mayormente, sino que lo que piensan es en su partido político. No importa el partido que sea. Y comenzaron a escribirle a la primera dama de la República Dominicana. Y hasta un momento que me dijeron, todavía no lo he visto, pero en un momento que me dijeron que ella pidió excusa por lo que había colocado, de ley, orden y macana. No se equivocó la primera dama de este país. Y yo apoyo ese comentario. Apoyo ese tuit que hizo la primera dama de la Nación Dominicana. Pero ¿qué es lo que estamos reclamándole nosotros, los dominicanos, a Eduard Sánchez? Que lo tildamos de flojo. ¿Qué era lo que le estábamos pidiendo a Eduard Sánchez? Que se pusiera duro. Que atacara la delincuencia en la República Dominicana. Que saliera a la calle. Que diera respuesta de los hechos delincuenciales que se estaban dando y los asesinatos en este país. Por eso es lo que le estábamos pidiendo. Entonces no podemos encontrar raro que la primera dama de la Nación dijera públicamente lo que nosotros, cobardemente en los medios de comunicación, no nos hemos atrevido a decir que queremos ley, orden y macana. Ah no, espérate, así no. Ahora que hay un freguero de gente que está asustado. ¿Y por qué están asustados ahora? Porque le trajeron al general Ten. Y dicen que el general Ten es bruto, que el general Ten es mano dura, que el general Ten no se quiere doblar. Que el general Ten no negocia. O por fin acá, ¿y qué era lo que estábamos pidiendo? Y no estamos pidiendo una reforma a la Policía Nacional para traer un general que haga valer y respetar la ley en República Dominicana. Y que la delincuencia tenga que doblegarse ante ello. O que desaparezca la delincuencia. Pero da vergüenza que pusimos un audio del pastor Ezequiel donde él decía de que a la gente que no saliera después de las 8 de la noche, que no cogiera autopista, que no cogiera carretera. Entonces ven acá. Si el país estaba en manos de los delincuentes y nosotros los hombres serios y las mujeres serias de este país íbamos a tener que atrincherarnos, hacer de nuestros hogares un búnker. Entonces, ¿qué era lo que se necesita para enfrentar eso? Un general, duro, responsable y que haga valer la ley. ¿Cómo hizo valer la ley? En Barahona. Ah, usted es el síndico, yo soy el general. No, 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 Pérez. Usted puede ser quien sea. Si usted está violando la ley, entonces usted tiene que salir. Usted tiene que caer preso. Si usted es una autoridad, debe darle vergüenza a violar la ley. Y eso fue lo que sucedió con el general Temp y el alcalde de Barahona. Entonces, lo que dijo la primera dama de la nación tiene sentido. Y yo, José García, lo apoyo. Ley, orden y macana. Que se respete la ley. Que haya orden. Y cuando, si en algún momento no hay orden, entonces aplicamos la macana. Porque la macana también es una herramienta de trabajo del policía. Y eso es lo que queremos, que algunos delincuentes de este país, que se les ha pasado la mano matando hombres serios, matando mujeres serias, atracando y tirando al suelo a mujeres serias de este país, a hombres serios de este país, entonces se le ponga mano dura y se le aplique la macana si es necesario. Eso es lo que queremos. No podemos venir ahora de blandengue, de flojones, a decir, ahí viene el general Temp. Ah, que el general Temp no negocia, que el general Temp es un problema, que el tipo es bruto, que mano dura. Bueno. Pero ¿qué era lo que le estábamos pidiendo al presidente de Luis Abinader? ¿Qué era lo que estábamos pidiendo ahora con la destitución de Chubasque, ministro de Interior y Policía? Entonces tenemos que ser coherentes en lo que estamos pidiendo, en lo que queremos. Y estoy de acuerdo, reitero y aplaudo la decisión de la primera dama. Ley, orden y macana. Porque sin ley, sin orden y sin macana, no vamos a dar la tranquilidad que este país necesita. No la vamos a tener. El que no se ha visto afectado por un robo, por un atraco, le es fácil desde un móvil en su casa, ah, se equivocó la primera dama, mami, mira, qué loca, qué va. Eh, cuidado, no. Ahora pregúntale al que han atracado, como un señor que pasamos el viernes pasado en este programa, que decía, ya yo estoy cansado de que me atraquen. De ahí, de la zona de La Vega. Me han atracado como tres o cuatro veces. Entonces venga acá. Cuando usted envía a sus hijos a las universidades, que vienen tarde de la noche, que ahora mismo la docencia no se está impartiendo presencial, pero hay días a la semana que tienen que salir a las universidades, prácticas, etcétera. O que salen a una actividad y usted tiene temor de que sus hijos no lleguen a su casa. Porque un azaroso se lo encuentra en el camino, que no quiere trabajar, que no quiere estudiar, que lo que quiere es conseguir dinero fácil, se lo mate el muchacho. O le mate la muchacha. O le viole la muchacha. O le dé un mal golpe al muchacho. Entonces, ¿cómo se contrarresta eso? ¿Usted cree que los delincuentes de este país están tirando con pétalos de rosa? No, no están tirando pétalos de rosa, están tirando plomo y están matando a nuestra gente. Y para contrarrestar eso, es ley, orden y macana. Sí, claro que sí, primera dama. Ley, orden y macana, como lo que usted pidió. Eso es lo que necesita este país. Porque lamentablemente aquí hay gente que no quiere someterse. Yo creo que usted tiene el video listo, señor director. De lo que sucedió en Montecristi, en un bar que creo que tengo el nombre por aquí, vamos a ubicarlo inmediatamente. Óigame, señores, por Dios. Esto sucedió en el... Vamos a ver. En Fedora, en Montecristi. En Fedora de Montecristi. Yo no sé si eso es un bar, una discoteca, qué es lo que es. Pero ese lío que se armó ahí. Sin ley, sin orden y sin macana. Nadie controla esa vaina. Ojalá que usted tenga las imágenes, señor director, y pueda presentarla en estos precisos momentos. Vamos a presentarla, si usted la tiene, para que vean lo que pasó allí en el bar Fedora de Montecristi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Usted cree que eso lo controla una persona que vaya con con un ¿con qué? ¿Con un sartén en la mano? ¿Con una correa? ¿Con una vara de tamarindo? ¿Con una vara de tirigüillo? No, eso no se controla así. Lamentablemente en este país tiene que haber ley, orden y macana. Porque para llegar a hacer respetar la ley y poner orden en este país se necesita macana. Oiga, para que se cumpla la ley y poner orden en este país se necesita macana. Lamentablemente para evitar casos como esos. Mire, quiero ponerle en el día de hoy el audio y felicitar al general Tein por este nombramiento de parte del presidente de la República, Luis Abinader, mediante decreto ya creo que hoy lo juramentaron como director de la Policía Nacional. Eso es lo que queremos que haya respeto y que se cumpla la ley y que se respete al ciudadano. Mire, le decía hace pocos días que lamentablemente los funcionarios del gobierno del Partido Revolucionario Moderno van muy distante a lo que quiere el presidente de la República, Luis Abinader. ¿Y por qué le vengo diciendo esto? Ingreídos, prepotentes, PRMista, ingreídos, prepotentes y que se han olvidado precisamente de la gente de su base. Y cuando una gente de su base lo llama para reclamarle o alguien de una comunidad lo que hacen es que se crecen. Yo quisiera verlo en esas mismas condiciones, crecido en las elecciones del 2024. A ver si es verdad que le van a decir lo mismo que le dicen a las comunidades ahora, a los líderes de juntas de vecinos que le digan ahora. O escuchen este audio de lo que sucedió en la zona de Salcedo, en el Distrito Educativo 0702 en Salcedo. Lo que dice este señor que llama para que repongan o para que sustituyan los puestos de una persona que habían allí, que parece que era del PLD, lo cancelaron, no le han dado sus prestaciones, pero tampoco han puesto a nadie, pero alguien tiene que venir a ocupar el puesto. Entonces llaman al director del Distrito Educativo 0702 en Salcedo y oigan a qué punto llegó esto. Entonces, entonces, dígame, oye, pero no es asunto de que tú me dijeras, yo no he hablado contigo nunca. Yo, nos quitaron los puerteros que habían, porque no es que va, no va a haber creación, no es creación, es a, es lo que quitaron es a reponerlo, a poner otro. Sí, pero oigan, eso no lo hice yo, señor. Pero, pero, y, 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 y entonces, ¿y entonces con quién tiene uno que hablar? Con el ministro de Educación y yo. Ajá, pero ¿quiénes que tienen pasas al ministro de Educación? Porque no soy yo. Vea, 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 yo no tengo gente para poner ni me tengo acceso a nombrar. El partido no sabe y todo el mundo. Pues yo no estoy hablando, yo no, yo no estoy hablando, yo no estoy hablando como partido, yo no tengo candidato para que pongan. Yo no estoy hablando como partido, yo estoy hablando, óigame, óigame usted, óigame usted. Oiga usted lo que le dice el director del Distrito Educativo 0702 de Salcedo a una persona que lo está llamando para que, para que pongan allí en los puestos que están vacíos de ese Distrito Educativo los conserje porque se supone que la escuela está abierta y con qué están operando. Porque por eso que tienen todos los jodios líos que tienen en las diferentes escuelas del país que cancelaron un reguero de gente y no han repuesto a nadie. No han puesto a nadie en esos puestos para que puedan ir a dar ese servicio en esos lugares y oiga de la forma que se explaya este señor director del Distrito Educativo 0702 en Salcedo. Por eso es que el Partido Revolucionario Moderno PRM si no cambia su rumbo en las elecciones del 2024 es para afuera que van. Lo van a sacar. Usted sabe quién? No es el PLD que lo va a sacar. Ni lo va a sacar Leonel Fernández. Lo va a sacar el pueblo y su propia base de ese partido porque no le han nombrado su gente. Pusieron a hombres y mujeres en la gran mayoría de municipios de pueblos de este país de Mojiganga y no le han dado respuesta claro porque que está pegado de la teta de la vaca. Ya se está olvidando del becerro que tiene hambre. Esa es la situación. Señor director, vámonos a nuestra primera pausa comercial a nombre de Zeus Apartotel, el más grande, el más completo complejo de cabañas en la República Dominicana con piscina. En tan solo minutos regresamos con todo el contenido que tenemos. Mire, ya está diciendo el ministro de Salud Pública que hay que flexibilizar, hay que flexibilizar con la solicitud de la tarjeta de vacuna. Y entonces, ¿eh? Ah, parece que hubo un remedio en esta mañana. Bueno, bajar la venta. Bueno, vámonos a la pausa cuando regresemos inmediatamente iniciamos con estas imágenes.